Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy RememberV2 Toca otra vez Remembering the goal y hoy vamos a hablar de uno de los más grandes Sir David Beckham, bueno, menudo crack el que os presento hoy y menudo golazo el que marcó David Beckham, ¿vale? Un poquito más adelante os lo enseño, antes hablaros un poquito sobre la vida de David Bueno, él se llama David Robert Joseph Beckham, fijaros cuantos nombres, ¿no? Nació en Leighton Stone, en Londres, el 2 de mayo de 1975 Con 6 años jugaba ya en la escuela de Bobby Charlton y bueno, con 14 años fichó por el Manchester United Con 17 tan solo, empezó a jugar en el primer equipo En el año 2003 fichó por el Real Madrid y formó parte del Madrid de los Galácticos En el 2007 fichó por los Ángeles Galaxy y mientras estuvo allí fue cedido dos años al Milan En el año 2009-2010 El objetivo, la razón, pues era prepararse para el Mundial de 2010 Cosa que no pudo ser por una lesión en el talón de Aquiles que le impidió jugarlo Se retiró del fútbol en el 2013 en el Paris Saint Germain No podía jugar gratis, que era su intención Pero su sueldo era el mínimo, 2.200 euritos destinados a fines benéficos Bueno, destacar de él su capacidad goleadora, sus pases, los pases lejanos Las faltas, conocidas por su efecto endiablado en Manchester Considerado por muchos como el mejor lanzador por su precisión y por su potencia Bueno, y el gol del que vamos a hablar hoy de David Beckham Trata de un gol que le marca al equipo de Wimbledon Bueno, el resultado es 0-3 Es un partido de la Premier League El Wimbledon termina octavo la liga El Manchester, lógicamente, acaba ganando Y bueno, en parte gracias a este hombre A este joventísimo Que marcaba, bueno, no solo este golazo Sino que, bueno, curiosamente, después de este gol Sería convocado por primera vez con la selección de Inglaterra Bueno, ese era el 3-0 en el minuto 90 Golazo de Beckham, ¿no? Bueno, justo, justo en la línea del medio del campo Un poquito escorado Bueno, espero que apoyéis la serie, ¿vale? Darle like ahí un me gusta, ¿vale? Porque, bueno, yo creo que este gol además me ha quedado Vamos, que ni pintado Era complicado, complicado hacerlo Porque, bueno, un tiro tan lejano Y que el portero haga ese movimiento, ¿no? De file Pues, pues, disponía un poquito A que iba a ser complicado Pero, bueno, al final lo conseguí Al final me salió Después de mucho intentarlo Y, bueno, antes de enseñaros el gol Os contaré un poquito más, ¿vale? Jugó en Inglaterra Debutó con 21 años, ya digo Poco después de marcar ese gol Y jugó tres copas del mundo En el 98, 2002 y 2006 Y dos copas de Europa en el 2000 Y en el 2004 Se casó con la cantante pop Del grupo de entonces de moda De las Spice Girls Victoria Adams Ahora Victoria Beckham A raíz de esto Su imagen trascendió al árbitro deportivo Y se convirtió en una estrella publicitaria Bueno, de hecho Cobraba más dinero por la publicidad Que por jugar a fútbol, ¿no? Es un referente en el mundo de la moda Tiene cuatro hijos con Victoria Y, bueno Si digo que es un referente en la moda Imaginaos en el fútbol, ¿no? Es el jugador inglés Que más partidos ha jugado en la liga española 104 por encima de Lineker Que jugó 103 en el FC Barcelona Y es el único jugador inglés Que ha marcado en tres mundiales distintos Y ahora, como siempre, chavales Pues supongo que lo que estáis esperando, ¿no? La recreación de ese 3-0 Ese gol de Beckham Desde el medio del campo ¡Disfrutadlo! Vaya golazo Vaya golazo de Beckham Bueno, uno de sus mejores goles Sin duda, si no el mejor, ¿no? Que así es considerado Ya lo decía Plaf en su canción, ¿no? Yoga Bonito Te la meto desde casa como Beckham Bueno, pues a este gol es el que hace referencia Y... Nada, bueno Os voy a comentar un poquito los títulos Os lo volveré a poner al final Ya sabéis Vuelvo a repetir, ¿vale? A veces que haga falta Like para que... Para que esta serie siga funcionando Bueno, vamos a hablar de los títulos Que ha conseguido En el Manchester 6 Premier League 2 FA Cup 2 Community Shield 1 Champions League Y una Copa Intercontinental Es que burrada Ha ganado este hombre Con el Manchester Con el Madrid También ganó títulos En su paso por España Consiguió Una Liga Y una Supercopa Además de la Supercopa Nada más llegar ¿No? Nada más llegar ¡Pum! Llegar y ganar un título, ¿no? Con Los Ángeles Galaxy También consiguió títulos 5 en total 2 Conferencia Oeste Una MLS Support Shield Y dos Copas MLS Y en su final de carrera En el Paris Saint Germain Consiguió ganar Una Ligue 1 Un total de 20 títulos Tiene este hombre En su haber En su carrera En... Bueno En... Todo en pedazo de equipos Además, ¿no? Manchester, Madrid Los Ángeles Galaxy Paris Saint Germain Bueno, madre mía Madre mía Eh... Balón de plata En 1999 Segundo Mejor jugador De la... De FIFA World Player En 1999 Y en 2004 Entró en el FIFA 100 Con los 100 mejores jugadores En el año 2004 También Premio Sir Matt Eh... Sir Matt Busby En 1997 Y bueno Pues hasta aquí Un poquito La historia de Beckham Vuelvo a repetir Chavales No me cansaré de decirlo Like al vídeo ¿Vale? Nos vemos en el siguiente Os dejo... Os dejo La recreación Otra vez del gol Espero que os haya gustado Un saludito Y hasta el próximo vídeo Chao 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 Un hat-trick no me cuenta más que un penalty De ramos De ramos Bien tirado a lo vanenca Se la meto desde casa como beca Comentan con calza Mi perlazota al 90 La Champions La UEFA La Liga La Copa El Chanda La Cam Y las medias Las botas El campo La grada La peña La ropa El frío El calor La victoria Y derrota Dime los que bajan cada tarda a entrenar Si...